¡Perú! 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 ¡Congratulations! ¡Celébralo, Perú! Nuestro país es declarado país del año en gran parte gracias al triunfo de Luciana Fuster en Miss Grand International. ¡Miss Grand Perú! El día de ayer el portal web Global Beauties declaró al Perú como país del año 2023 en concursos de belleza debido al gran desempeño de las reinas peruanas en los certámenes Grand Slam. El top 10 de Camila Scrivens en Miss Universo, el triunfo de Luciana Fuster en Miss Grand International, el tercer lugar de Camila Díaz en Miss International 2023 y el sexto puesto de Valeria Flores en Miss Supranational. Los Grand Slam son Miss Universo, Miss Mundo, Miss International, Miss Grand International y Miss Supranational. La sumatoria de clasificaciones y coronas de Perú en estos concursos durante el 2023 han hecho a nuestro país merecedor de tal galardón, por encima de potencias como Colombia o Venezuela que ocuparon el segundo y tercer lugar. ¡Perú! Los números de Perú han ido en ascenso desde que Jessica asumió la dirección de los certámenes de belleza en nuestro país. ¡Perú! ¡Felicidades! ¡Perú es de la nueva reina hispanoamericana! ¡Perú! ¡Cachiana Camel! ¡Felicidades! Las constantes clasificaciones y triunfos de Perú en los certámenes de belleza han hecho que el trabajo de la Newton tome cada vez más visibilidad. ¡Perú! 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 ¡Felicidades! ¡Perú! ¿Y tú qué piensas de esto? Déjanos un like y un comentario. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!